Yo presido la Comisión de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Consejo Regional y yo he sido invitado por los dos alcaldes, incluso dentro de ellos hay una condecoración. Justificó su participación en el último carnaval julcanero. El consejero por la provincia de Gran Chimuyo, el Díaz, lamentó que algunos de sus homólogos no asistieron a la sesión de consejo del día viernes. Coincidentemente estuvieron en la fiesta de carnaval horas antes. Entonces yo consideraba que era de vital importancia porque había dos puntos que nos competían, que es la fiscalización y la normatividad. Es allí, lamento esto, pero lo cierto es que quiero enfáticamente decir a la opinión pública de que este viaje no costó un sol al gobierno regional. Entonces hemos ido con nuestro pueblo de julio. Debido a la inasistencia de los consejeros regionales, tuvo que suspenderse la sesión extraordinaria. En ella se tenía prevista la presentación del procurador regional, Carlos Moya, y del jefe de la oficina de control interno, Walter Coelho. Gracias. 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 Gracias.